2, 1, vamos gente, a la vaca, 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 a 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, gente! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡El escape, el escape! ¡Enorme, enorme, viejo! ¡Vamos, que lo barremos! ¡Vamos, que se van todos en toma! ¡Buenísimo, buenísimo, viejo! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Terminen de rematar. Terminen de rematar. Buenísimo. Le ayuden a los compañeros. Relenticé, relenticé.